Hace un año, Shirley Silva Padilla, de 22 años más conocida como La Gata, era la mujer más temida del Perú, tras matar de un disparo en la cabeza al dueño de un chifa porque el arroz chaufa que le sirvió no tenía suficiente pollo. Además, asesinó a un ex compañero de promoción minutos antes de ingresar al restaurante y de cometer su doble homicidio. No obstante, el tiempo y el encierro en un penal de máxima seguridad, al cual la trasladaron tras intentar fugar del penal de Chorrillos, han logrado ablandar el duro corazón de esta homicida confesa, que lloró como una niña arrepentida, ante la visita del máximo representante de la Iglesia Católica, el cardenal Pedro Barreto Jimeno, quien llegó hasta el penal de máxima seguridad, mujeres de Concepción, en Juancayo, a celebrar una santa misa para luego bendecir las colchas hechas por las mismas internas, para protegerse del intenso frío del lugar. A la temida gata se le ve escuchar atenta las palabras de la santidad. «Llévame donde los hombres necesitan tus palabras, donde necesiten tus ganas de vivir», se le escuchó cantar junto a otras internas. Al empezar la homilia, lucía reacia, pero poco a poco el mensaje del cardenal Pedro Barreto la hizo llorar cual María Magdalena ante los pies de su Salvador. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas e ingresaban a los cuartos penitenciarios, Shirley Silva Padilla le pidió al cardenal Barreto una foto y le confesó que ansía rehabilitarse y que anhela su libertad. Por ello ahora lee la Biblia, imágenes de una asesina cuyo pasado no la deja en paz, imágenes de una gata que ahora llora arrepentida por sus pecados.